¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y vamos a hacer hoy una canción que dice Vengo a ti con mis cargas, señor. Suscribite al canal, anda a Configuración y selecciona la opción Recibir todas las notificaciones para no perderte ningún video. Quiero ver una luz, quiero sentir amor y quiero vivir, quiero reír, quiero ser feliz. Quiero subir al monte, quiero gritar al viento y quiero entregarte mi vida, señor. Quiero subir al monte, quiero gritar al viento y quiero servirte, señor. Bueno, esta canción que hacía tiempo también que no la cantaba, voy a dejarla completa en el blog con los acordes. Les comento nomás que este acorde que hago acá es un D7 y se hace igual que el D7, pero corriendo dos lugares hacia adelante. Es una variación. Tal D7 lo pueden hacer así. Así que el tema del ritmo también son básicamente tres golpes hacia abajo y después arriba y abajo. En la mayor parte de la canción hay algunos golpecitos extras en alguna parte que ustedes se van a dar cuenta, pero lo que más constante aparece durante toda la canción es... Bueno, espero que les haya servido de guía y nos vemos en otro tutorial cuando ustedes quieran. ¡Chau!